¡Hola Superdientes! Bienvenidos a un nuevo video de IvanZX01 y me presento Yo soy un Superdiente que les trae a ustedes videos sobre juegos de Superdience El día de hoy chicos quiero traerles un tutorial acerca de este juego que se llama Minidai Z Plus Así es muchachos y me van a decir Ivan ya subiste un tutorial al respecto y ya los cargamos Y ya vimos los cambios y mejoras que tiene esta versión, este mod no oficial, recordemos no es oficial Y entonces, ¿y por qué digo que no es oficial? Me refiero a que no es por parte de los creadores originales Es decir, no vas a encontrar esta actualización directamente en la Play Store Esto es muy importante aclararlo porque ya muchos me dicen, ¿cómo lo descargo? ¿no me sale la actualización? No es una actualización muchachos, es simplemente una modificación del juego Así que para instalarlo tendrás que eliminar el APK original y también la versión que tengas en este momento de Minidai Z Plus Esta versión es en español, no está totalmente en español, hay unas cuantas partes que fallan Pero nos ha ayudado nuestro hermano y queridísimo suscriptor De hecho fue un superviviente del canal de Discord que nos proporcionó esta versión Dijo que activó principalmente la traducción original del juego y también tradujó algunas cuantas cosas que trae el mod en sí Y tenemos que agradecerle a Chad Paul, si es que se pronuncia así, X-A-T Paul Es decir, este superviviente me dijo que simplemente hizo ese cambio, pero ese cambio realmente para nosotros es muy importante Así que el día de hoy te voy a enseñar a instalar este juego para que puedas jugarlo en español Al menos un 80% de este va a estar en español Y pues bueno, hay que agradecerle bastante a este superviviente Lo primero y principal es decir que vamos a dividir este video en la instalación de PC Es decir, BlueStacks, este programa que nos ayuda a emular un Android y un celular Entonces también vamos a dividir el video en otra parte que es instalación por medio de celular Para aquellas personas que pues directamente lo instalan en el celular Así que si quieren ver la parte en que lo instalan en el celular, pues bueno, vete a esa parte De hecho, va a estar dividido el video y lo vas a poder ver ahí Y bueno muchachos, vamos a ir al link que les voy a dejar en la descripción Este link nos proporcionó él directamente de la APK Aquí lo están viendo por Mediapod Es uno de los programas más buenos Si no es que lo subo mega, si encuentran un link de mega Pues pueden descargarlo por ese video Cualquiera que se insinan cómodos realmente Y vamos a descargarlo Le damos a descargar, esperamos Nos abre posiblemente una página de anuncios Que voy a cerrar en este instante Y esperamos unos cuantos segundos, dependiendo de tu internet Por supuesto Y nos descargará un archivo APK Me van a preguntar por qué sale ese color Pues bueno muchachos, si tienes el BlueStacks Que si no lo tienes, hay un tutorial en mi canal Acerca de la instalación de este mismo Te recomiendo que vayas y lo veas Ok, una vez que ya lo tengo instalado Aquí lo tenemos en descargas No quiero hacer spoiler de lo que tengo por acá Lo tenemos en descargas, como pueden ver Aquí está 1.5.0 Le puso 1.5.0 Pues creo que es por la modificación del idioma La verdad desconozco bastante Vámonos a nuestro BlueStacks Que ya tendríamos abierto acá Aquí lo estamos viendo Y como pueden ver yo tengo un MiniDiZ Además de MiniDiZ2 Pero bueno, vamos a instalar este MiniDiZ Porque es la versión Blue, ¿vale? Pero es la anterior O sea, es la versión 1.4.2 Que está en inglés Y afuera tengo que poner en inglés Vale, lo que vamos a hacer el día de hoy Pues es algo parecido Pero no se preocupe No van a tener que cambiar mucho las compilaciones Es simplemente un movimiento más Vamos a instalarlo Para poder instalar esta versión Lo desinstalo, como pueden ver Para perder su partida Esto queda claro, ¿vale? Si lo desinstalan Pierden su partida No hay manera de salvarla No hay manera de exportarla No hay manera de ponerla en otro APK Así que despídete de esos personajes Que hayas desbloqueado Y también los logros Ok, una vez hecho esto Podemos hacer dos opciones Desde aquí podemos darle Instalar APK Y seleccionar el APK que tengamos En este caso lo tengo en descargas Y aquí está O podemos simplemente Abrir la carpeta de descargas Donde tengamos nuestro APK descargado O donde quiera que lo hayas descargado Y lo puedes arrastrar simplemente Dentro del BlueStacks Y automáticamente Lo puedes instalar O ya te digo Puedes usar esta opción Que bueno, te sirve de igual Como pueden ver Se instaló rápidamente Y ahora vamos a probar Porque simplemente queda un ajuste más Lo abrimos Y pues bueno Como el anterior La anterior versión Bueno, de hecho esta no Esta versión tiene Una modificación En la intro Me parece Y se abre de forma distinta Y en este momento No me está abriendo Parece ser Ha ocurrido un bug ahí Ahí está Ahora sí me está abriendo Si sucede eso Pues lo abres y lo cierras O lo cierras y lo abres No creo que se pueden hacer ambas Pero puedes aplicar Cualquiera de las dos Y no me abre No sé por qué Ok, vamos a solucionar problemas Aquí en vivo Vamos a ir a Fustes chicos Vamos a ir a Preferencias Y en Preferencias Nuevamente lo vamos a poner En inglés En celulares pues ya sabes Vamos a ir a la Vete a la versión del celular Que seguro que ya la grabé Y también la estoy editando Y ya está ahí mismo Para que la veas Pero esta es la versión De BlueStack Ok, sale inglés Acá está Vale, le doy guardar Y se tiene que arnizar Automáticamente el cuero Dije Tiene que arnizar Automáticamente el cuero Me cago en todas las leches Vamos Cárgate Ahí está Por favor Gracias Vale, con buen ver Hice un ajuste igual Que la anterior versión Que recordemos Que estaba en inglés Y aquí lo estamos viendo Pero bueno Esta Esta versión Tiene su característica Función De que vamos a lenguaje Y tenemos dos versiones Español A inglés Vamos a inglés Digo español Y como pueden ver Ya debería estar traducido Una vez hecho esto Puedes ir a configuraciones Y puedes volver a poner En preferencias Español España O el que te guste Al fin y al cabo Es español Coño Lo vas a entender Y pues bueno Una vez que ya estamos acá Ya te puede caer al juego Sin ningún problema Porque ya está en español Y si lo cierras Y lo vuelves a abrir Vas a ver español De esta manera BlueStacks ya no va a tener Que tener configuración en inglés Y lo vas a tener Completamente en español Todo el juego Al menos un 80% De los favor ¿Vale? Como pueden ver Tenemos todos Todos los ítems Que tendríamos En la versión De DayZ Mod Plus Ahí lo estamos viendo A todos los personajes Lo estamos viendo A todos Son todos Y pues bueno Vemos también Que tenemos las armas Que nos promete Este grandioso Así que ya lo tienes En español Perfecto Puedes iniciar una partida En modo legendario Si así te parece Y espero que lo disfrutes Ahora vamos con la versión De ese modo Bueno superientes Ya estamos en el celular Como pueden ver El mío es un celular Xiaomi Y pues bueno Nos encontramos En la interfaz básica Esto puede variar Con cada celular Y por supuesto Puede haber Distintas versiones Pero al fin y al cabo El proceso Es el mismo Lo único que se puede complicar Es al cambiar el idioma Como saben Pues sigue habiendo El bug del idioma Y pues eso Simple sirve Simplemente sirve Para traducir Todo o la mayoría Del juego Así que empecemos Una vez Vamos al sitio Que les dejaré En la descripción Nuevamente Puede ser MediaFile O Mega O incluso Este bueno También voy a dejar El link Del creador original Ya saben Que este mod Fue creado Por un usuario De la comunidad Y pues bueno Tiene su propia Más bien Página web Original Pues bueno Ahí es donde está El APK original Sin embargo Este no está traducido Pero lo dejo citándolo Para que después No me fune Vamos al link De descarga En este caso MediaFile Y de aquí Lo voy a descargar Vamos a descargar Me sale un anuncio Como siempre Y también probablemente Le salga abajo Unas ventanitas Webtexto del idioma Y me va a preguntar ¿No quieres descargar MiniDiz 1.5.0.apk? De nuevo Es que ya lo había descargado Así que le voy a decir Que sí Que lo descargue nuevamente Vale Va a comenzar la descarga Incluso arriba Me va a decir Que se está descargando Un archivo Vamos a esperar Unos cuantos segundos Eso sí Vamos a volver de nuevo Porque yo tengo instalado La versión De MiniDiz Plus Si tienes la versión De MiniDiz Plus O sea La versión Que no está traducida La puedes desinstalar De una vez Porque si no La tienes desinstalada O tienes otro MiniDiz 1.0.apk Pues va a haber Un problema Así que la voy a desinstalar Recuerda Recuerda que haciendo esto Pierdes Todos tus personajes Así que Debes ser Consciente De eso Ok Ya debería haberse descargado El apk Aquí lo tenemos Y vamos a ejecutarlo Normalmente Si es que tienes Activada La función De instalación De fuentes desconocidas Directamente Te va a dejar Instalar el apk Sin ningún problema Sin embargo Esto varía Con cada celular Y si te dice Que no puedes Instalarlo Hasta que habilites El modo de instalación De fuentes desconocidas Te recomiendo Que vayas A algún video O a google Y busques El modelo De tu celular Y busques A continuación Como Como activar La instalación De fuentes desconocidas En mi celular Y pones el modelo De tu celular Vale Esto varía Con cada celular Así que no puedo Ayudarles En este aspecto Porque el mío Es distinto Mi celular Es distinto Xiaomi Y pues bueno Esto es universal Todos pueden activarlo Y bueno Si es que te lo piden Tienes que buscarlo En google O en youtube Como no tengo Varios celulares Para demostrarlo Pues no podría Ayudarte en este aspecto Vale Vamos a darle Instalar el apk Ahí lo vamos a ver Instalándose Ahí está Se ha instalado Y pues mi celular Lo analiza automáticamente Para ver si tiene virus Dice que seguro Así que pues bueno Ya puedes saberlo De inicio Aquí lo tenemos Vamos a abrirlo Para probar Y ver Que es lo que trae Al inicio Muy probablemente Veas que te sale El mismo bug Que salía O suele salir En el juego Cuando analizaras Por primera vez O mi DZ Plus ¿Recuerdan? Que se queda Todo el lado De la pantalla Original Ok Sigue estando ahí Como pueden ver Sigue bullado Vale ¿Cómo solucionar esto? Pues bueno Vamos a hacer La misma técnica Que solíamos hacer Para que nos funcionara El mini DZ Plus Vamos a configuraciones Y buscamos idiomas Si es que tienes El buscador Idioma Ahí El automático Idiomas Vale Seleccionamos El de idiomas De aquí Bueno Así eso puede funcionar Y cambiamos el idioma Del sistema En otro caso Pues bueno Yo ya sé Donde está el ajuste Por ejemplo Yo me voy hasta abajo En ajustes adicionales Y aquí en idiomas Y entradas Puedo cambiar el idioma De mi celular En este caso Lo tengo en español Obviamente Y lo voy a cambiar A inglés Esto simplemente Lo vamos a hacer Para poder entrar al juego Y cambiar el idioma No se preocupen No va a quedar Como para siempre ¿Vale? No tienen que tenerlo Para siempre Solamente al inicio O al inicio Para cambiar el idioma Vamos a ponerlo en inglés Ahí está Se va a poner todo en inglés Probablemente se atura Un poquito su celular Porque se reinicia Prácticamente Todas las aplicaciones Para que se muestren De esa manera Ok Una vez hecho esto Vamos directamente A la pk de Minidize Z Plus Que ahí la tenemos Y que nos abra En esta ocasión Se va a abrir Como normalmente Lo debería hacer Sin ningún tipo de problema Ahí lo vemos El logo De hecho se ve más Aguay el logo ¿No? ¿No? Porque la otra versión Yo la verdad Lo probé Y pues bueno Ahí está Ya abrió perfectamente Como pueden ver Solo que es en inglés ¿Cómo se soluciona esto? Gracias a esta versión Que les menciono Gracias a nuestro Queridísimo Bueno Amigo de Discord Anónimo Pues bueno Vamos al lenguaje Y lo cambiamos A español Ahí vemos Que ya está en español Podemos volver Y jugar una partida Eso sí Si queremos volver Al celular Pues hacemos La misma jugada Ok Si volvemos Y cambiamos El lenguaje De nuestro celular En este caso Voy a ir a Ajustes nuevamente Donde dejé lenguajes Y lo cambio Otra vez a español ¿Vale? Haciendo esto Pues bueno Ya no pasaría nada O sea Si se va a actualizar Solar Y eso Que van a estar Otras en español Pero me refiero A que una vez Que vuelvas a entrar A la APK De Midday Z2 Digo Midday Z1 Plus Ya no vas a tener Que cambiar el lenguaje Constantemente Y va a permanecer Sin ningún problema Jugable ¿Vale? Y ya va a estar En español Y de esta manera Pues bueno Se puede decir Que ya tenemos Finalmente El juego instalado En nuestro celular Para disfrutar Ahí lo estamos viendo También funciona Perfectamente en español Y como pueden ver No tuve que ajustarle Nuevamente el lenguaje De hecho ya nunca más Vas a tener que ajustárselo O eso creo Y si es el caso Pues ya sabes cómo Y ahí lo tenemos Suprimente Ya lo tenemos en español Todo lo que puedan tener Y pues aquellos Que lo solicitaron Ahí está Yo me voy a salir Pues bueno Acabamos en este apartado El del celular Bueno supervivientes Hasta acá llega el video Del día de hoy Espero que les haya servido Si fue así Agradece con un me gusta Porque saben muy bien De que de esa manera Les llega el video A más supervivientes Que quieran conocer Midday Z1 Así que sin más Sigue vivo un día más Y nos vemos hasta la otra Recuerda seguir vivo Y hasta luego